Gran baile de gala, tu solidaridad suena a música. Lo invita su anfitrión Marco Maldonado y los 29 años de Matecaña, primer aniversario de Proyecto M1. El internacional Gustavo Velásquez, las hermanas Naranjo Vargas, los cuatro del altiplano, Nancy Chiriboga, el Teatro de la Calle de Milton Araujo, Luis Rafael, Grupo La Serie, Hugo Edmundo y Élites Internacional Orquesta. Animación Luis Ernesto Terán, viernes 20 de noviembre, 20 horas, Círculo Militar Salón Pichincha. Adquiera su entrada en Casa Musical Amador Jiménez en la 10 de agosto y Río Frío Esquina, auspiciante junto a Panadería Castillo. Tu solidaridad suena a música. ¡Esperamos! ¡Gracias!